Mi gente, canten conmigo. De un tramposo como tú, que por día miento tanto que prometí hacerme fiel. Mientras me estaba engañando de un tramposo como tú, que aguanté por muchos años. Pero un día me cansé, ahora escucha mi relato. Y él me besó, me acarició, hasta mi alma entrevesió. No me acordé más de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho, no sentía tanto fuego. Y esa creí que me quemaba todo el cuerpo. Y más de algo me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué. Y viví, eso por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final, por vergüenza creo que solo te irás. ¡Conmigo! Con la misma moneda, no te vayas infeliz. Ahora besas a ver lo que soy por ahí. Que se ríe de ti, que se burle de ti. Y que te haga la seña con los dedos así. Con la misma moneda, no te vayas infeliz. Ahora tienes la maraca y me la debes a mí. Solo lastimada, como todo llora. Pero me te llevo por mí, me vas a buscar. No te vayas infeliz. Y tú estás. Alguien me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció, no me acordé de ti En esta cama fui feliz, hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaban todo el cuerpo conmigo Y con la misma moneda te fallé infeliz Ahora a veces se perdo que soy por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te fallé infeliz Ahora tienes la margen y me la debes a mí Solo lastimada, como tanto llora Pero yo te he hecho suerte, él me pasa a buscar Me pasa a buscar Con la misma moneda te fallé infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te fallé infeliz Ahora tienes la margen y me la debes a mí Solo lastimada, como tanto llora Pero yo te he hecho suerte, él me pasa a buscar Tercer aniversario El mejor programa de variedades del fin de semana Pégate y gana con el pachá ¡Sigue en vivo tu huesca! Si se la cae, cante contigo No te quedas una vez más Pero esta vez sí será de verdad Ahora yo te pido que saques tus cosas Y al cruzar la puerta no regreses jamás Y eras tú el que decía amarte Y eras yo el que llego a adorarte Ahora sé que contaras bien las cosas Y el cerebro a falar de la historia Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí De mí, de mí Y di lo que quieras Habla, habla de mí Sigue mis pasos que yo iré por aquí Y di lo que quieras Habla de mí Y que todos sepan lo que hay dentro de ti Y vuelveme cerca Una lechenda Para que como tú me huyame de mal Voy a ser esa Ya no la buena Pensándolo bien de aquí Ya nada te lleva Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí Y de mí, de mí Y mírame No voy a llorar Ya me he demasiado Y ahora me das igual Y ya no debo perderte Y te veo Como el cobarde que eres en realidad Y eras tú el que decía amarte Y era yo el que llego a adorarte Y ahora sé que contarás Tengo cosas Que seré la amarte en la historia Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí De mí, de mí Amigo Y de lo que quieras Habla de mí Y sigue mis pasos Que yo iré por aquí Y de lo que quieras Habla de mí Y que todos sepan lo que hay dentro de ti Y vuelveme cerca Una lechenda Para que como tú me huyame de mal Voy a ser esa Ya no la buena Pensándolo bien de aquí Ya nada te lleva Y lo que quieras ¡Ay! ¡Ve! ¡Ve! ¿Quién lo vive? ¿Quién lo va a ser? Y vuelveme cerca Una lechenda Para que como tú me huyame de mal Voy a ser esa Ya no la buena Pensándolo bien de aquí Ya nada te lleva Y de lo que quieras ¡Sí! ¡Wa! ¡Tú eres tú! ¡John Barry! ¡Que soy más grande! ¡John Barry, mi amiguito! ¡Sí! 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 ¿Quién lo vive? ¿Quién lo va a ser? Y vuelveme cerca Una lechenda Para que como tú me huyame de mal Voy a ser esa Ya no la buena Pensándolo bien de aquí Ya nada te lleva Y de lo que quieras ¡Ay! ¡Qué no voy a ser! ¡Qué no voy a ser! ¡Qué no voy a ser! Con el pañal Con el pañal Con el pañal ¡Se vamos a amar! ¡Aplausos fuerte, fuerte para Tuesca! ¡Tuesca presente! ¡Gracias! En esta gran celebración De nuestro tercer aniversario ¡Tuesca presente! Estamos recibiendo muchas llamadas Y a través de las redes sociales De todos los Estados Unidos Crisana Así es, estamos transmitiendo en vivo En todos los Estados Unidos Por televisión dominicana También estamos a través de las redes sociales Con el hashtag Pégate y gana con el Pachá 3 Así que todo el mundo está enlazado Todos los lugares están conectando Bajo la celebración del tercer aniversario De que es el dueño de los sábados Pégate y gana con el Pachá Y estamos celebrando Crisana Bella El gran soberano Como el mejor programa semanal de variedades ¡Una demostración César Hernández! ¿Por qué somos el mejor programa? Ahí está la muestra ¡Tuesca bella! ¡Gracias por estar conmigo Tuesca! ¡Felicidades Pacha! Tú sabes que te quiero mucho Eres la locura automática en carne y hueso Y por eso me encanta Porque eres una persona auténtica Así que te deseo lo mejor Te felicito por tu premio Me lo gocé En medio del mar te estaba viendo Yo no había visto Tuesca Un premio más llorado Y un pueblo Y un premio Lo que importa es que es tuyo ¡Gócatelo papito! Un premio más celebrado Que este soberano ¡Uuuu! La bella Yocasta Comparte contigo Ella ahora es invisible Yocasta Ella viene para acá Que está muy bella Yocasta ¡Hola Yocasta! ¡Hola Tuesca! No jefe, estoy aquí Esperando por usted Y Tuesca, qué bueno Que nos acompañas a nosotros En la tarde de hoy Tú sabes que todo este público Que ha venido a verte Que ha venido a disfrutar Está concentrado en una sola voz Hoy aquí en Colorvisión Y quiero que invites a todo el pueblo A que venga y se dé cita Porque hay mucha gente De todos los diferentes barrios De la capital Que necesita una ayuda especial Y queremos que esté aquí hoy Así es Bueno, los que están disfrutando En su casa, chévere Pero si tienen tiempo Y se animan Vengan para acá Porque quien lo vive Es quien lo goza Hay que estar aquí Para sentirlo Tú sabes ese calorcito Ese sabor Es aquí que hay que estar Así que los invito a que vengan Vengan para acá A celebrar con Pégate Y gana con El Pachá Alma y voz en el pueblo El sábado se goza más Tuesca Qué alegría poder compartir contigo Me regala 10 segundos Para resaltar el trabajo La dedicación Chanel Tráeme a Vianna Amarrá Tráeme a Vianna Tráeme Vianna, ven acá Ven acá Mon Lluberes Yo quiero que ustedes rinda Un fuerte aplauso A este hombre Mon Lluberes Nuestro productor general Gracias a tu esfuerzo Tu trabajo Tu dedicación Pégate y gana con Pégate y gana con El Pachá Tiene presencia Papi Un mar de gente Operando Ayudando Operativos médicos Dame los electrodomésticos Dame comida Mon Lluberes Bueno aquí tengo ya La lista de los electrodomésticos Y tenemos aquí Vamos a iniciar la rifa Tan pronto Tu escabaje Tenemos aquí ya Los boletos Así que pendiente La gente Con los boletos en las manos Atento Pendiente Con los boletos en las manos Antonio Espaillat Gracias por la bacana 105.7 ¿Dónde está la juventud Que escucha la bacana? ¿Dónde está la juventud Que escucha Escándalo 102.5 ¿Y dónde está la gente Que escucha Sonido suave? Tuesca Seguimos con este ambiente John Berry Está en el área De los comedores económicos Gracias A Emilio Rivas Emilio Rivas Partido Moda Me ha traído 1500 500 fundas de comida Con arroz Habichuelas Carne Aceite Partido Moda Partido Moda Yo soy moda ¿Y tú? Gracias al Partido Moda Emilio Ángeles Bueno señores Definitivamente que sí Pachá Acaba de llegar Un hermano tuyo Mi compadre Director ejecutivo Inespre Presidente del partido Cívico Renovador Mi hermano El general Zorrilla Osuna Aplauso para Zorrilla Osuna Que acaba de traerme 1500 Combos con pollo Plátano Lo tiene todo Zorrilla Osuna Inespre Zorrilla Osuna Inespre Zorrilla Osuna Más de la música Más del talento Más de la fuerza Tercer aniversario En vivo Hasta las 7 de la noche Alma y voz del pueblo El merengue de Tuesca El merengue de Tuesca El merengue de Tuesca Cumplo años hoy Las flores de mi amor Suerte por toda mi habitación Y no quiero flores Yo no quiero nunca más Más mujeres en las tardes Y te vas Esta noche estoy Romántica mi amor La lluvia me interesa El corazón Y dedícame todo hoy Mi cumpleaños Una noche plena Del vacío Quiero recitar Tu aroma y tu lento Confirnos en un mismo Sentimiento Y cansados del mal Yo quiero sentir Que duermes como un niño Sobre mí Mi amor Un tonto cobarde Que sabe que gustivo Que no puede ni hartar Dale hoy a tu mujer Una escosa fría Sin ver que te agarró La policía Esta noche la quiero pasar contigo Invento alto Esta noche la quiero pasar contigo ¡Arriba mi gente! Dame una noche Dame una noche Dame una noche Completita baby Baby Dame una noche Dame una noche Dame una noche Dame una noche Completita baby Inventa una cruza Ahora es tu señora Llévales mis flores Para que se quede sola Inventa alto Esta noche la quiero pasar contigo ¡Ay! Esta noche la quiero pasar contigo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El Copacosca! Sexy Bien bella estoy Bien bella estoy Sexy Descubrirás Sexy Mil emociones Sexy Que adornaré Sexy Con mis canciones Sexy Qué bello soy Sexy En este inverno Sexy Tal estar Contigo Arriba mujeres Mi amor ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Los quiero Hasta la próxima ¡Aplausos para tu escablanza!